¡Buenos días, alegría! Estamos una vez más en contacto con ustedes, seres terrestres y seres extraterrestres. Hablando de extraterrestres, hola, ¿cómo estás? Querido Emiliano, ¿cómo estás? Querida gente que nos sigue una vez más en el programa de la fecha, estamos muy contentos de acompañarlos nuevamente aquí en contacto. ¿Cómo estás, amiga Jimena? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Contacto. ¿Todo bien? ¿Todo bueno? Ustedes, no es que se ha cambiado su televisor, nosotros hemos decidido cambiar de lugar por simple y llanamente el hecho de romper estructuras. Romper el ídolo. Romper el ídolo, íbamos unos cuantos capítulos, hemos decidido cambiar. Yo ahora estoy a la derecha de su televisor. Dicen que la derecha de la derecha es la izquierda, ¿no? O sea, tu otra derecha. Bueno, está en relativo este plano físico. Entrémosle al tema, hoy día es un tema fascinante, que no sabemos bien qué nombre ponerle todavía. Sí, es un poco complejo porque es tan bonito el tema, así que cuando ven aquí abajo significa que hemos elegido el nombre. En algún momento del programa de hoy vamos a decidir qué se llama el programa, muy bien. Pero lo primero es lo primero. Muy bien. Tómate una taza de té. Con eso comienza nuestra historia y este programa, con un cuento zen. Las tazas. ¿Te has olvidado las tazas? Te he olvidado las tazas de té. Bueno, un vaso de té. Ok, comenzamos. Esto es una historia zen que se la encuentra en el libro de Osho, Vida, Amor y Risa, que es muy lindo este libro. Y esta historia zen comienza con un maestro zen, que se llama Yosú, que en el monasterio de pronto se encuentra con un novicio y le dice, ¿te he visto antes? Y el novicio le dice, no maestro, no me has visto, primera vez que estoy aquí. Ah, entonces tómate una taza de té. Después, Yosú se va y aparece otro monje y le dice, ¿te he visto antes? Y el monje le dice, sí, claro, claro maestro. Entonces el otro le dice, ah, entonces tómate una taza de té. Ante esta respuesta, aparece el superior del monasterio, el aval, y le dice a Yosú, ¿por qué le contestas a todos lo mismo diciendo que se tome una taza de té? O sea, al conocido y al desconocido. Al conocido y al desconocido. A lo cual Yosú le responde gritándole, ¿Abad, estás ahí? El aval se raya y dice, claro, sí, estoy aquí. Ah, entonces tómate una taza de té. ¡Vamos con el té! ¡Vamos con el té! Full taza de té. Bueno, entonces este cuento es la base del programa de hoy. Vamos a ir desgranándolo, analizándolo poco a poco y vamos a llegar a conclusiones bien interesantes. Pues bien, arranquemos. Arranquemos. Ya. Expliquemos un poco de qué se trata esto de tomar un poco de té y por qué ese griterío con el aval y todo ello. Ok, vamos a partir de esto. Hay un concepto que es la familiaridad. Muy bien. La familiaridad, según Osho, que analiza también este cuento, según muchas personas, es algo que te genera aburrimiento. Muy bien, quédense con eso. Cuando el Yosú, cuando el Yosú le dice, Abad, estás ahí, lo que está haciendo es llamar su atención. Muy bien. Cuando llama su atención, activa la presencia del Abad y lo saca del aburrimiento, lo saca de lo familiar, lo hace reaccionar. Un ejemplo que siempre te dan es, tú, el cuerpo de tu esposa, por ejemplo, puede ser algo totalmente conocido para ti, pero el alma de tu esposa nunca será familiar. ¿Familiar es como cotidiano? Cotidiano, cotidiano, como no extraño, no nuevo, no no veloz, lo mismo de siempre. Ahora, cuando el Yosú le dice, el Yosú le dice, Abad, estás aquí, el otro, inclusive reacciona y dice, sí, señor, estoy aquí, y le hace activar su conciencia, su presencia. Es que pedírselo en voz alta, justamente al Abad, el gritarle en voz alta, el pedirle su presencia, por decirlo así, hace que obviamente el Abad entre en shock. A partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede? Deja, como decía Emiliano, deja de ser el superior y adquiere conciencia de sí mismo. En ese instante, posiblemente en su mente han pasado muchas cosas, pero en el momento que le dicen, estás ahí, de manera tan brusca del shock, todas las cosas viejas desaparecen. Todos los pensamientos antiguos desaparecen. Entonces, solo queda una conciencia atenta, algo que está ahí presente, que está respondiendo constantemente. Y cuando la conciencia es nueva, es ahí cuando le dicen, toma una taza de té. Lo que está diciéndole es, presta atención, hermano maestro, presta atención. Le está diciendo, no hay nada viejo, todo se renueva constantemente. La clave de la vida, si quieres, que está resumida en este cuentito, es una mente meditativa siempre vive en el ahora, siempre vive aquí y ahora. ¿Qué es una mente meditativa? Una mente contemplativa, una mente que está saliendo justamente de lo familiar, del aburrimiento, para entrar en el instante. ¿Qué busca qué? Yo le llamaría una mente despierta. Alguien que ha despertado le llamaría una mente meditativa. Lo podemos descubrir. A mí se me ocurre que es una persona que busca lo profundo de las cosas, tal vez. Lo profundo de las cosas. El instante de las cosas. El momento. Por eso decía Joshua en el ejemplo de que cuando le grita, lo hace reaccionar y todo lo que había antes en su mente normal y familiar, se queda en un instante, desaparece para quedarse él en ese instante meditativo y adquirir conciencia de su ser. A eso me refiero. Es darte cuenta del aquí y el ahora, el instante que estás viviendo. Sí, sí, sí. Eso es vivir meditativo. Muy bien. Y justamente este cuento de Joshua es bonito. Cuando lo analizas en profundidad, más que analizarlo, lo sientes, lo vives y te das cuenta de que tiene muchas otras acepciones conceptuales, por decirlo así. De esa manera, cuando te das cuenta de ese momento, de ese instante, es en el que de pronto mucha gente va donde un iluminado a pedirle toda clase de consejos. Pero no importa cuál fuere la situación de esta persona, el iluminado siempre le va a contestar lo mismo. Tómate una taza de té. Ahora, ¿por qué una taza de té? Podría decir un vaso de agua, ¿no? ¿Por qué una taza de té? Hablando del vaso de agua. Hablando del vaso de agua. Para los maestros Zen, esto es algo muy, muy importante, muy, muy sagrado. Es un ritual muy grande, ¿no? Es que el té fue descubierto precisamente por los maestros Zen y para ellos el té evidentemente no es algo ordinario. Es cada monasterio tiene su templo del té, por decirlo así, su sala del té, su sala de esta meditación, ¿no? El té es un asunto tremendamente religioso para ellos. Es casi como orar, ¿no? Totalmente. De este lado, lo que es la oración para ellos es eso, ¿no? Tienen un lugar especial. Y, bueno, ellos lo descubrieron, ¿no? Hay un monasterio chino que de ahí viene, que se llamaba Ta. Ta. Y ahí descubrieron el té. Justamente cuando descubrieron que el té te mantiene en un estado de alerta, es que puedes entrar a meditar, ¿ya? Porque es imposible que después de tomarte un té, te vayas a dormir porque estás en un estado de alerta, ¿no? Bueno, no es imposible, pero es más fácil que estés en un estado de alerta antes de ir a dormir. Claro, descubrieron que el té te mantiene la atención, te ayuda a concentrar la conciencia, o sea, mediante esto, ¿no? De modo que en un monasterio Zen es parte de la meditación. Por eso cuando Josu te dice, tómate una taza de té. Y aquí viene, ¿qué es? Aquí viene la clave que es, tómate una taza de conciencia. Tómate esa taza de conciencia. Si no estás tomando esa taza de conciencia, ve, pon el agua, calienta el agua para un tecito, porque nos vamos a ir a un corte y de ahí seguimos tomando esa taza de té. Y continuamos en contacto en este, su segundo bloque de este programa de la fecha. Estábamos hablando de Josu y de aquello de tómate una taza de té. Por eso nosotros decíamos, ¿este programa qué se va a llamar? ¿La taza de té? La taza de té. ¿La conciencia? No, la taza de té. La conciencia, la taza de té. Bueno, ahorita va a aparecer. Acá abajo. Decíamos que el té es muy simbólico para los que practican el Zen. Totalmente simbólico. Por eso cuando tú hablas, decíamos en el anterior bloque, con un ser iluminado, ¿qué es lo que más te puede ofrecer, salvo que te tomes una taza de té? Una taza de conciencia, una taza de ese instante. Claro, ¿qué más te puede ofrecer Buda? Que no sea, tómate una taza de té. No sé, ¿qué más valioso que es? Por eso, en los monasterios siempre, siempre hay una habitación para tomar el té. Siempre. En un templo, que es el lugar más sagrado, ni siquiera puedes entrar con zapatos. Inclusive no sin antes bañarte. Y ni siquiera, o sea, tienes que tener mucha, muy en cuenta que el té significa conciencia, ¿ya? Y el ritual de tomar el té equivale a orar. Claro, por eso la gente entra en silencio, se haga los zapatos, se sienta. Y algo que para nosotros es así, para ellos es gigante, porque escuchan, se sientan y empiezan a escuchar lo que hierve el agua. Para ellos es como una melodía diferente cada vez. Imagina. Sí. Posiblemente, te preguntarás, cuando tú le preguntas a un maestro zen, esto de servir el té, te va a decir, no es algo común. No es algo que tú lo tomes como cualquier bebida, para nada. O sea, es más, el té no es cualquier bebida para un maestro zen. Ya, es meditación, es oración. Desde el momento que se pone la tetera, empieza a hervir el agua, escuchar eso ya es entrar en estado meditativo. Hay otra cosa que a mí me pareció pero fascinante. Y es que no solo están escuchando, sino que aparte van y empiezan a tocar las tazas. Sí, están más atentos. Tocan la taza. Y ninguna taza es igual a otra, ninguna. Porque van al mercado, compran su taza y la rompen. Y luego la cuelan, ¿no? Enterita. Entonces, es imposible que una taza sea igual a otra. O sea, hasta ese extremo, ¿no? Por eso un ritual que para nosotros dura 15 minutos, entras, te sales y te vas, para ellos, nada. Para ellos son horas, ¿no? Son un par de horas. Un buen par de horas. Pero la taza, lo que hablaba Emiliano de eso de que la rompen y la vuelven a colar, la taza representa el cuerpo. O sea, ponte a pensar lo que es romperte y volverte a estructurar, volverte a unir desde otra manera. El té, como te decía, la taza representa el cuerpo. Si el té representa la taza, ¿qué representa el té? O sea, la taza, el cuerpo. El té, la conciencia. ¿El aroma? Es como decir la esencia de la conciencia. En el momento que estás más atento, estás meditativo, estás oliendo, estás sintiendo el aroma, estás entrando en un estado de meditación. Se percibe el aroma, se percibe el olor. Ahora, veamos qué es lo que han hecho nuestros queridos monasterios zen. Han agarrado algo que es tan tradicional y ordinario para nosotros. Tan trivial. Y lo han vuelto en algo sagrado casi. Algo que duraba, que para nosotros dura 15 minutos, llegas, creo que ni siquiera agradeces, te vale madres. Entonces, lo han ampliado y esto dura horas. Es todo un proceso. Entonces, cuando tú tomas la taza de té, te estás volviendo en un ser atento, en un ser consciente. Además, que en un templo zen, no es el sirviente el que te sirve la taza de té, sino el maestro. Porque te comentan de que si es el sirviente el que te sirve, posiblemente te sea familiar y lo dejes al olvido, ¿no? No le prestes atención. Pero si es el maestro, ya observas, ya entras en un estado de alerta, un estado de atención, un estado meditativo. Ves lo que el maestro está sirviendo la taza, está acomodando los utensilios y tú estás ahí súper pendiente. Imagínate que venga el maestro Jesús y te sirva un té. Vas a tomar, gracias Jesús, te vas a ir como vas a hacer en tu casa. ¿A qué vas a chalar con tu marraqueta y tu queso ahí? Claro, si yo, chao Jesús. No, pues es todo una cosa maravillosa, gigante. Pero tenemos que darnos cuenta de que la taza de té que oye Osú le ofrece, es una excusa, ¿no? Lo que realmente te está diciendo es, tómate una taza de conciencia o ven y relájate, men. Definitivamente es unir eso trivial que mencionamos hace un ratito con algo verdaderamente importante. Es convertir lo extraordinario, o sea, lo ordinario en extraordinario. Cuando el Zen te dice que solo si tu vida corriente se vuelve extraordinaria, se vuelve espiritual. O sea, recién ahí. Recién ahí, o sea, en el momento de que conviertes lo que te era familiar, pero en algo extraordinario, es el momento en que es ahí donde Osú te dice, ven y tómate una taza de té. Si algo tan trivial, tan trivial como tomar una taza de té se puede volver algo sagrado, ¿qué otras cosas más? De todo podríamos hacer un ritual, ¿no? Sabes que yo estaba pensando, y me ha notado aquí mi chanchullo, que tal vez el hecho de la taza de té es como estar atento, alerta, para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. Y hay un ejemplo bien bonito que yo lo he ilustrado de esta manera, que nos dio una gran amiga, y es el siguiente. Tú prestas atención de las cosas cuando entras en conciencia de ellas. Te doy un ejemplo. De pronto, aquí que tengo agüita, cae una gota, por ejemplo, y veo la gota de agua y punto. Pero si pusiera la gota en un microscopio, vería la cantidad de vida que hay adentro. Solo cuando ves esa gota de agua a través de un microscopio, te fascinas de tantas cosas que hay dentro de una gota de agua. Y en ese momento que lo estás viendo por el microscopio, en ese momento estás entrando en conciencia. En ese momento has visto algo tan trivial, por decirlo así, como una gota de agua, lo conviertes en algo extraordinario. Solo cuando, por ejemplo, eres consciente de algo tan, tan rutinario como tu respiración, recién empiezas a conocerte un poquito. Recién puedes entrar un poco a lo eterno, un poco a lo infinito, disfrutar eso. Y así con la respiración, así con todo, ¿no? Cuando entras en ese estado, la música, las hojas, el río, cuando aprecias todo eso, lo que vas a encontrar en realidad es el sentido y no el significado de las cosas. ¿Te acuerdas del cuentito que hemos hablado del mar, de escuchar las campanas en el mar? Sí, sí. Esa persona siempre quería escuchar, pero solo cuando se deja llevar es cuando recién escucha las campanas. Claro, cuando deja de comparar, de interpretar, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta de que, lo que dice Osho, tú vas a la playa y estás viendo, esta piedra es grande, esta piedra es pequeña, pero no estás viendo más allá. Que cada piedra es todo un universo allá adentro. Así como tú eres un universo, complicado un universo. Cancelado por el mar. Cancelado por el mar. Igual yo, igual todos, ¿no? Tenemos miles, miles, miles de cosas internamente, millones. Así, a la vez, un grano de arena es tan complicado como nosotros y tan maravilloso también. Entonces, es como romper un poco tus estructuras y darte cuenta y entrar en conciencia en dónde estás. Haces ese ejercicio, por ejemplo, de cerrar los ojos, entrar en conciencia, de sentir tu cuerpo, de sentir tu respiración, de sentir tu piel, la temperatura, todo ello. Y después haces el ejercicio que mencionas, de pronto, Emiliano, de imaginarte que eres un grano de arena. Si lo ves cuánticamente o no, proporcionalmente somos, pero los granos de arena del universo, ¿no? Grano de arena. Claro. Pero las grandes cosas siempre se han construido con granos de arena. Toda la materia, y nosotros que somos pésimos para química. Sí, para física. Toda la materia está compuesta de los mismos elementos en principio, o sea, de los elementos básicos en principio, ¿no? Entonces, no hay mucha, o sea, la diferencia de qué está constituido un animal o un árbol y tú, es el orden, llamémoslo, de los elementos. Así que, tómate una taza de té mientras volvemos, cierra los ojos y conviértete en un grano de arena. Hola, estamos de vuelta aquí en Contacto. Hoy estamos hablando de tomarse una taza de conciencia. Lindo té. Estamos hoy día hablando de no olvidarnos de nosotros mismos, de entrar en conciencia de quiénes somos y de qué somos. Por eso nos estresamos. Por eso a veces cosas que son insignificantes nos afectan, o cosas que son muy grandes, no podemos afrontarlas. Muy bien. Por eso te hemos pedido que en el programa de hoy te tomes una taza de té. O sea, tómate una taza de conciencia. Cuando eres consciente, por ejemplo, como un eximio violinista, el de los más capos, de los más talentosos, tiene que practicar mucho, diariamente, hora tras hora, arduamente, para poder llegar a ser quien es. De la misma manera, un deportista, si quieres ser un excelente deportista, tampoco va a entrenar media hora a la semana. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, si tú pretendes ser una persona espiritualista que busca ese estado de conciencia de ese minuto, no se trata tampoco que visites una vez a la semana una iglesia. Claro. Wolfgang, ¿estás ahí? Sí, estoy. Muy bien. Cuando Jesús decía, hablaba y le decía al Abad, le decía, ¿estás ahí? Era para que él se dé cuenta de que estaba ahí. Y si nosotros queremos darnos cuenta de que estamos aquí, entonces no basta. Y a mí me pasa, hermano, hermana, no estoy diciéndote sin saber. A mí me pasa. No alcanza con 10 minutos de meditación al día. O alguna que otra vez sentarte a meditar. O ir, como dice Wolfgang, a una iglesia. O orar de vez en cuando. Realmente, si queremos darnos cuenta de que estamos aquí, es trabajo. Es meterle con todo. Entrar en conciencia es estar, es percibir el tiempo a cada instante, por decirlo así. Estar es darte cuenta cuál es el objetivo de tu estancia en este planeta. Es salirte de la matriz, para quienes han visto la película una vez más. Es decir, la matriz. Porque ese estar en cada instante totalmente consciente, eso es lo que te da el equilibrio en tu vida espiritualista, en tu vida obviamente social, en tu vida del día a día. Algo que a mí me parece dificilísimo. A ver. Que tal vez para muchas personas es re sencillo. Es algo que te dicen en esto de tomarse la taza de té, que es, olvídate de los días de la semana. Sí. No hay mañana, no hay ayer, hay ahorita. Enfócate, concéntrate, vas a ser mucho más feliz, vas a ser mucho más efectivo. Sé consciente de que vives hoy. Decía, ¿no? Hay dos días en la semana de los cuales hay que olvidarse. Ayer y mañana. Ayer y mañana no existe. Sí, para nada. Y lo que tú mencionas de vivir en este momento, de dejar eso del tiempo atrás, inclusive dejar el antes y el después. Vivir el constante, constante ahora. Y así, recién vas a empezar a comprender que existe lo extraordinario en lo ordinario. Solo de esa manera, adquiriendo esa conciencia, te vas a dar cuenta de cómo cosas tan comunes pueden ser tan extraordinarias. Bueno, y las hay, ¿no? Las hay, definitivamente. Sobre todo cuando te das cuenta de ese instante. Jimena me contó otra vez algo bien lindo. Uso. Que para mí es uno de los mejores ejemplos de cómo es entrar en conciencia y darte cuenta de lo extraordinario en lo ordinario. ¿Nos puedes comentar, querida amiga? No puedo comentar. A ver. La otra vez me han invitado al lanzamiento de un libro. Yo no conocía a la autora del libro. Y era un poco raro para mí estar en este lanzamiento. Entonces, era una cosa más institucional. He ido al lanzamiento del libro. Y cuando estaba ahí, digo, ¿qué hago aquí? ¿No? Y de pronto me he dado cuenta de que era un momento sumamente especial para la autora del libro. Era un momento realmente de realización, un sueño conseguido. Por más que a vos te aburría. Y además, yo no sabía de qué iba el libro, no la conocía a ella. O sea... ¿La querías ir? Claro, estaba así como... Bueno, ya. Pero después me he dado cuenta que era un momento muy importante para alguien. Que no conozco, que no es mi amiga, que no tengo ningún lazo. Pero era un momento importante para alguien. Y entonces he encontrado este momento extraordinario en una cosa cotidiana. Que a lo mejor no es muy cotidiano un lanzamiento de un libro, pero... Desde ahí en adelante ya lo has disfrutado. Era diferente, claro. Totalmente diferente. Tú sabes que a mí me ha pasado algo. Todo este tiempo estaba remodelando en mi casa. Y la cosa es que un día, el domingo entero, lo dediqué a pintar una pared. Solito, ¿no? Entonces, al principio a la tarde, emocionado, empiezo a pintar. Seis horas después. Ya no sabía qué hacer, ¿no? Y me quedaba todo un pedazo de pared. Y de pronto digo, si este fuera el último día de mi existencia en este planeta, y solo tengo que pintar una pared, ¿qué hago? Entonces, en ese momento me puse ya un poco más a tono. Y dije, si yo pongo en cada trazo de esta pintura lo mejor de mí, lo mejor de lo que deseo para todos en este momento, esa pintura y esa energía se va a impregnar en mi pared. Entonces, desde ese momento, voló el tiempo. Y solo era consciente de esa pintada. Ya no era así aburrido, ¿no? Si no, ya era más consciente. Yo, una cosa que me pasó en uno de esos momentos, de esos chispazos que te dan de conciencia, de alegría. Por ejemplo, me subí a un taxi. Ya. Y en el taxi estaba yendo y me puse a hablar con el chofer. Y me di cuenta de que dentro de poco no lo iba a volver a ver. Ah, ya. Entonces, empecé a hablar en serio con él, ¿no? Como señor, en serio. Y cuando le di las monedas, era como que una conciencia de te estoy dando lo mejor de mí para ti. Qué rico. Y encima cuando me bajé le di la mano. Y nos vimos y fue súper lindo. Y hace poco me lo volví a encontrar. Ah. Tres años después. No me digas. Y el tipo se acordaba. Porque para él había sido tan extraordinario como para mí. Qué lindo. Qué lindo. Algo tan normal como irte en un taxi. Qué lindo. Tenemos que traer algo para ti. Nuestro querido amigo Sergio. El fan. El querido por las fans. Eh, vamos. Hola a todos. Hola, a todos. Por las cartas recibidas. ¿Estás bien con el micrófono? ¿Estás cerca? Acercate ahí. Bueno, yo tengo aquí algo justo con lo que decían de tomar conciencia que lo importante que es y me hace, se me ha quedado bastante, se me ha quedado bastante lo que, el ejemplo que dieron de Jesús, cómo sería si viniera a servirnos té, ¿no? Si fuera eso de que llegas, tomas el té, ¿cómo es Jesús? Que sí, toma raqueta y te vas. Yo estaba pensando que. Qué bueno. Tener la conciencia en ese momento de saber lo importante que es que Jesús, el gran maestro para todos los católicos, ¿no? Venga y te sirva una taza de té. O sea, saber reconocer ese amor, digamos, que Jesús te demuestra y esa humildad, esa amistad que te demuestra al servirte la taza de té, ¿no? Y justo yo tenía aquí algo de la señora Josefa Rosalía Luque. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más que ella? De su libro, Orígenes de la civilización adámica, donde hay un párrafo que hemos extraído que dice más o menos así, que habla sobre justamente el amor, ¿no? A ver. Y la espiritualidad que dice, como la luz del día al caer de la tarde, adquiere esa dulce suavidad que no quema ni lastima, que no deslumbra ni fatiga, así es el amor místico y puro, el hondo amor espiritual que fluye de las íntimas fibras del alma y que como un misterioso ruiseñor canta sin que nadie le vea, ¿y acaso sin que nadie lo escuche y solo por el infinito placer de sentir sus propias ondas radiantes difundirse en olas sucesivas e interminables en medio de la inmensidad? Qué lindo. Esto lo escribió Boindra y lo tiene ahí, está en el libro, ¿no? Orígenes de la civilización adámica. En Orígenes de la civilización adámica. Es precioso, pero... Creo que ya no podemos decir nada más de este bloque. Vámonos. Sí, ¿cuántos tenemos? Ya, ya. ¿Ya es corte? Dice que sí. ¿Cuánto falta? Cuatro minutos. ¡Uh! Yo tengo algo que comentarles con esto de entrar en el momento preciso, entrar en la conciencia. Por ejemplo, Jiménez, yo te digo, nos encontramos, que si estamos en un lugar y te digo, ¿quién eres? ¿Qué me contestas? Jiménez. Me dices Jiménez. ¿Qué pasa si yo me salgo de ese lugar, te quedas a solas y te vuelves a preguntar, ¿quién eres? ¿Qué contestas? Claro. ¿A solas? Cambia totalmente la respuesta. Hay miles de respuestas. ¿Qué sería lo equivalente a nuestro cuento? ¿Estás ahí? Estoy aquí. Tómate una taza de té. Tomando una taza de té. Sí. Entrar en conciencia de que estamos aquí, de que estamos ahora, es una frase que se dice así. Pero, es una de las cosas más importantes y más sagradas que vas a encontrar en tu vida. Seguí tomando tu taza de té, enseguida regresa. No, no es una ilusión óptica. Ahora soy un tipo intelectual. Estamos en el cuarto... Clark Longo. No veo nada, pero en el cuarto bloque de contacto estamos hablando de encontrarnos a nosotros mismos, de vivir aquí y vivir ahora, plenamente. La conciencia. ¿Qué pasa cuando entras en conciencia? Cuando te das cuenta de ese momento, de ese instante. ¿Qué es lo que pasaría? Despiertas. Te das cuenta que eres el espía intergaláctico que hemos hablado. Te das cuenta el por qué estás aquí. El espía se da cuenta de su esencia, de su origen. ¿Ok? Te das cuenta que en las manos, tal vez tengas dos, tres, cuatro semillas, te das cuenta que tienes algo para sembrar, pero también te vas a dar cuenta que has de tener el tiempo justo para sembrar esas semillas. ¿Qué semillas? Claro. Pues, la sabiduría, el conocimiento, la sed de justicia, todo eso adquieres en ese instante de conciencia. ¿Alguna vez habíamos hablado de que nosotros somos como seres energéticos? O no es así, ¿no? Y cuando no estamos situados, enchufados al hoy, digamos, a la corriente 220 del presente, del instante... Es bien raro tu enchufe en la mano. Del instante, ¿no? Del instante. Entonces, es como que perdemos energía, porque estamos enchufados hacia allá, digamos, hacia el pasado, y estamos enchufados hacia el futuro. Así es. ¿Qué fue todo lo que pasó? ¿Qué será lo que va a pasar? Y no estamos aquí. Entonces, estamos desgastados. Desgastados, no estamos brillando como realmente podemos brillar, ni con la energía que realmente... Gracias, Ximena. Con la energía que realmente podemos tener. Estamos enchufados hacia acá, pero no aquí. Y aquí es importante, aquí y ahora. ¿No? Bueno, tenía en el guión una cuestión de cómo crece el trigo, pero no lo entiendo. Por eso no lo he dicho. Ah, ya, yo te explico. Yo estaba mencionando que cuando tienes en las manos esas semillas, ¿ya? Tú tienes que sembrar esto. Es como el trigo. Ya. Ya. Y no importa cómo crezca el trigo, después de ese minuto de conciencia que has adquirido. No importa cómo crezca, que tal vez sea más grande, más pequeño que sea, pero no importa. Eso va a germinar y con eso se va a hacer un pan. Ah, para alimentar. Un pan para alimentar a toda esa gente que tiene hambre de justicia, que tiene hambre de conocimiento, que tiene hambre de conectarse y estar ahí. Entonces, a lo que se está refiriendo es que todos nosotros somos una semilla. O tenemos una semilla. Que cuando entras en conciencia, decíamos, y te das cuenta que eres el Espíritu Intergaláctico, el Padre te da una, dos, cuatro semillas y te da el tiempo justo para que tú la siembres y para que con el resultado de ese trigo germinado hagas ese pan, para que con ese pan cubras el hambre de justicia, de conocimiento, de sabiduría. Por eso hay que dedicarse ahora, aquí. O entrar en este minuto mismo. Y sobre todo darse cuenta que cuando hablamos de eternidad, ¿qué les hace pensar que la eternidad es una cuestión de tiempo? Claro. O que el infinito es una cuestión de distancia. O de espacio. Es aquí y ahora, en este instante. En este instante tienes esas semillas para dar, para sembrar, para poder hacerlo. Muy bien, Borja. Muy bien. Oigan, yo he escuchado una cosa maravillosa de una amiga, maravillosa también, que tal vez va relacionado con esto de descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. Y ella decía, cuando ustedes caminen, cuando ustedes caminan, ¿están sintiendo la planta de sus pies al caminar? O sea, este, darte cuenta, ¿realmente estás ahí? Sí. ¿No? Y es un buen ejercicio a lo mejor, ¿no? Empezar a sentir tu cuerpo cuando caminas, empezar a sentir tu respiración o... Cierto, ahorita has dicho respiración y recién me he dado cuenta cómo estoy respirando. Recién he entrado en conciencia. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Voy a hacer eso con mi taza en mi casa. Muchas madres me van a... ¡Pah! Pero voy a hacerlo, voy a romper para que cada vez que tome té me acuerde que estoy tomando en una taza única, que es un momento único y que es algo especial y sagrado. Por eso has roto todas las tazas del oficio. Pero ni una he colado. No hay color. Bueno, vamos a mostrar libritos. Pásame en el pizarrito. Bueno, mientras pasan los libros yo voy a demostrar este. Voy a acomodar. Aquí tengo algo que les voy a leer despuesito, mientras llega después a Turo Sam. Este libro es Los Maestros, Llave de Oro. Ya no voy a decir de quién es. Porque es obvio. Es la famosísima. Ok, está charoleando. Ahí está. Charoleando para quienes nos escuchan en radio e internet. Es de que el libro produce brillo, un reflejo. A mí, este libro, ¿cuántas veces me habrá dado grandes respuestas? Es hermoso. Porque lo abres y hay ciertos mensajes tan preciosos. Yo tengo uno aquí mismo. ¿Quieres que te lo diga? Ya. Antes de que venga Arturo Sam y nos quede tiempo. Dale, dale. Ya. Dice así. Sentir a Dios dentro de vosotros mismos es ese tesoro escondido, esa bienaventuranza suprema a la que podemos llegar aún dentro de la oscura cárcel de la materia, de la taza. Maestro, ¿cómo hemos de hacer para sentir la grandeza de Dios dentro de cada uno de nosotros? Siento que me estáis preguntando con el pensamiento y con el hondo anhelo de vuestros corazones. Os digo, aquellos de vosotros que buscáis con desmedido afán las cosas materiales y los bienes fugaces de la tierra, no podréis sentir la grandeza del Padre dentro de vosotros mismos, porque llenáis de vuestra alma de otras grandezas y de otros deseos que nunca os darán la dicha ni la paz. Aquellos de entre vosotros que en vuestra vida diaria y conversaciones familiares llenáis de vuestra mente de groseras imágenes que despiertan aún más los bajos instintos de la animalidad, no podéis sentir las armonías divinas ni los eternos resplandores de la belleza suprema, ni los suaves efluvios del amor supremo, porque llena está la morada de vuestra alma de luces fatuas que encienden y se apagan, de flores enervantes y pesadas que se abren con la aurora y se agotan con el anochecer. ¡Oh! ¿Me puedes explicar esto? ¡Qué fuerte! Tengo acá un libro de Ramana Maharshi. Escuchen esto que dice acá atrás. La gente cree que la libertad está en algún sitio remoto y que uno tiene que tratar de llegar a ella. ¡Se equivoca! La libertad no es más que conocer al yo que está en el interior de ustedes mismos. Concéntrense y lograrán esa libertad. Aquí está la foto de Maharshi. ¿Quién conoce a este autor? Es Brian Wise y este libro es Los mensajes de los sabios. Brian Wise es conocido por muchas vidas, muchos maestros. Y este mensaje de los sabios, una vez más, es una guía espiritual del autor de muchas vidas y muchos maestros. El sendero secreto, este es de Paul Brunton. Una técnica para el descubrimiento del yo espiritual en el mundo moderno a través de varias técnicas, a través de varios capítulos. Por ejemplo, tiene El Hombre, el mayor enigma de la ciencia, el misterioso yo superior, la práctica de la quietud mental y una técnica de autoanálisis. ¡Señoras y señores, con nosotros! Mientras viene Arturo San, voy a mostrarles de qué lee nuestro querido amigo Arturo. Ah, pensé que ibas a hacer desde ahí. Sí, yo también pensé que ibas a hacer desde ahí. No, yo me quiero cambiar porque yo he estado cerca de Ximena. Ah, ya. Este es el juego trascendental del Zen de Osho. Es hermoso y ustedes lo han comprobado semana tras semana con nosotros en contacto. ¿Sabes qué? Mucha gente me preguntaba, y bueno, hola que tal a todos antes. Ah, ahí está Arturo. Mucha gente me preguntaba cómo se usa el manual de… bueno, el tarot de Osho, ¿no? Atrás, si ustedes fogean un poco, hay unas instrucciones, ¿no? Para hacer diferentes lecturas. Entonces, les sugiero a la gente que adquiera el libro, que lea primero las instrucciones antes de remitirse a hacer las lecturas. Entonces, que no son más que… es un pretexto, las cartas de Osho son un pretexto para hacer unas lecturas randómicas, ¿no? del texto. Al azar. Randómico. Al azar. Y hoy día, bueno, había elegido… Eso te lo dije bien. Había elegido esta cartita de la conciencia para la gente que nos está escuchando en la radio. Es la imagen del Daibutsu o del Gran Buda, ¿no? Que nos dice que la conciencia es un punto al cual hay que llegar, pero a través de la individualidad, ¿no? Es la conciencia es a lo que debemos aspirar ya cuando estamos en la última de nuestras fases, en estas vidas que nos toca vivir por acá. Es un poco… contrapone a lo que decimos que es en este momento que tenemos que aspirar a lo mejor de nuestras vidas, ¿no? y no hacia el final de nuestras vidas. Así es. Quiero leer, si nos queda tiempo, quiero leer… Si nos queda un minuto. Está bien. En el marco de lo que nos movemos, nuestras casas, el cuerpo, la mente, está hecho de cosas materiales, se cansarán, envejecerán, morirán, pero tu conciencia para la cual Bodhidharma usa la palabra no mente, al igual que Guautama el Buda, es eterna, es expresada y se va nuevamente a lo desconocido. Este movimiento de lo desconocido a lo conocido y de lo conocido a lo desconocido continúa eternamente, a menos que alguien se ilumine, en ese caso entonces esa será su última vida, entonces esa flor ya no volverá, esa flor ha tomado conciencia de sí misma y no necesita regresar a esta vida. Un poco de eso mencionábamos ahorita en Llave de Oro, ¿no? Que en el momento que encuentras esa conciencia, esa iluminación, dejas todo lo grosero, llamémoslo así, de la materia, sales de la matriz para entrar en conciencia de lo divino. Sí, súper lindo el programa de hoy, ¿no? Que hace todo ha sido de zen. Sí. No me han dado tiempo para el final. Como siempre. Tómate una taza de té. Sí, hermano, voy a hacer mi propio programa de zen. Bueno, se acabó el programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Robando cámara para variar. ¡Gracias!